¿Por qué no pertenecen más? ¿Por qué creímos y los socios creyeron que era necesario un cambio, una renovación? Entonces, como la cooperativa es de todos, les pertenece a todos, fue un pedido de algunos de los socios al cual accedimos sin ningún problema. También estamos dispuestos a colaborar, como venimos colaborando con ellos, pueden contar con nuestra colaboración. Actualmente seguimos siendo los firmantes de la cooperativa, porque toda esta transición llegó a un periodo, que es lógico, y queríamos transmitirle al resto de los socios que sabemos en manos de quién quedó la cooperativa, que va a estar muy bien conducida, y sabemos que van a luchar por el beneficio para nosotros, para los socios. ¿Hubo un cuestionamiento a la actuación que ustedes tuvieron durante el conflicto con la bragadense y otros agopiadores? Sí, eso hubo un conflicto entre varios socios, pero eso fue votado unánimemente en una asamblea que se hizo en la cooperativa, en la cual la mayoría de las bases societarias estuvo de acuerdo en traer esta gente de acá, de la cual todavía seguimos siendo socios. Y ahora que ya pasó todo, ¿ustedes consideran que se podría haber manejado la situación de otra manera? Podría haber sido, pero no estamos seguros de eso, porque hasta ahora la planta de acopio, de la cual estuvimos más en conflicto, que fue la bragadense, no ha cumplido con lo que se firmó en la plata. En cambio, se le está agradecido a Carlos Berlardineri, su gerente, que él ha cumplido con lo que se firmó en la plata. ¿Hubo alguna represalia hacia ustedes por lo que sucedió? ¿De parte de quién? De las cerealeras. Y sí, sí, hay. Por ejemplo, en la bragadense hay una nómina de 30 personas, las cuales no pueden ingresar a realizar fletes. ¿Se arrepienten ustedes de lo que pasó? Y yo no, porque yo fui a reclamar lo que me pertenece, parte de lo que me pertenece. O sea, nosotros no es que un día nos levantamos y dijimos, vamos a ir, vamos a hacer. Llegamos a esta instancia después de haber tenido varias reuniones, muchas promesas que nunca se cumplieron, como esto que se firmó en la plata que tampoco se está cumpliendo. Pero por eso, bueno, es que confiamos en la gente que hoy se hizo cargo, y sabemos que vamos a seguir adelante como lo venimos haciendo. ¿Y ustedes tienen trabajo en este momento? No, en este momento no hay mucho trabajo, porque aparte hay que ser conscientes que no hay cereal. Hay muy poco y nada de cereal, uno recorriendo los campos y esos bolsones no han quedado. Y lamentablemente la cerealera, ya te vuelvo a repetir, salvo ACA, Cargill, que se están portando muy bien con nosotros, y que esta gente va a intervenir, estos nuevos muchachos se han elegido, para arreglar el conflicto con la bragadense. Horacio, dejás la presidencia, ¿ahora quién te va a reemplazar? Ahora fue nombrado Julio Burgos, y bueno, le deseo lo mejor, y que por la institución, que es lo que más nosotros queremos que siga funcionando. ¿Y ustedes van a seguir perteneciendo a la cooperativa? Sí, sí, nosotros como socios seguimos perteneciendo. ¿Los números dieron bien entonces? ¿Fueron aprobados por los socios? Sí, 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 el balance fue aceptado, creo que por unanimidad, la verdad no conté. Pero sí, si tenemos en cuenta que tuvimos un año muy malo para el transporte, el cual no contamos con una cosecha fina, o sea, trigo y cebada no hubo, por la falta de agua, la cosecha gruesa no fue lo que se esperaba, el cereal nunca apareció, todos nos preguntamos dónde está. Por no haber tenido la cosecha fina en noviembre, diciembre, fue que no se contó con el acopio de maltería, que todos los años son 60, 70 mil toneladas, este año tampoco estuvieron. A pesar de todo eso, del año tan malo para el transporte, el balance dio positivo.